Los deportistas del Club Casique BMX de Barranca Bermeja participaron el fin de semana pasado en la décima y onceava válida nacional GW, que tuvo sede en la capital de la república. Gabriela Campo Parada, una de las competidoras que logró el tercer puesto en la competencia, siente satisfacción por la experiencia vivida y espera continuar entrenando para lograr el primer puesto. Fue muy linda, me gustó ir a Bogotá porque me gusta esa pista, me gusta experimentar porque corrí con amiguitas y me encanta eso, me encanta viajar a otras ciudades, a otros países. Asimismo, Laura Sofía Jaimes, otra competidora que alcanzó el segundo puesto en su categoría, cuenta cómo fue su desempeño durante esta competencia. Fue una experiencia muy bacana porque hubieron muchas niñas que corrieron conmigo y muy buenas también. Que este deporte es muy bonito, que no solo la vida queda allá en la casa, en el celular, también hay que entrenar, hacer un deporte para poder llegar a otros lugares. Posteriormente, el entrenador del grupo, Rafael Eduardo Campo, comentó el desempeño que tuvo el Club de BMX en el evento nacional, pues siente satisfacción porque sus deportistas logran seguir manteniéndose en los primeros puestos. Llevó a cabo la décima y onceava válida nacional de la Copa GW Shimano de BMX en la capital de la República, donde nuestros pilotos del Club Caciques se destacaron una vez más, siempre tratando de mantener ese ranking, esos primeros puestos del ranking, en esta válida se logró notar un gran nivel, válida a válida, se va notando cada vez más nivel en este deporte. Los chicos nos desentonaron en esta válida, en la cual se destacaron Juan Miguel Romero, Gabriela Campo y Laura Jaimes, logrando segundo y tercer puesto repetidamente, y logrando mantenerse en los primeros tres puestos del podio, logrando mantener cupo para el mundial del próximo año. Este equipo seguirá entrenando fuertemente para seguir representando al distrito en próximas competencias.